Las ideas fluyendo Como el Nirvana me recuerdo Alguna vez fui equilibrio Y ahora solo soy contaminación y vidrio Y veo esos vídeos en los que sonreía Joder tía, no lo creías Te juro que fue así Pero me dejé llevar por la ira Y ahora mi cabeza dando vueltas Ahora mi cabeza no quiere que la entiendas Ahora mi cabeza en la almohada Compartiéndola con sueños que se acaban Lanchando todo, guava Ayer iba borracho, guava Ayer posiblemente te quisiese Y hoy te odio, hay que joderse Mamá, Madrid Caminando por sus aceras Mamá, Madrid Mis dedos en esa cadera Mis dedos enredados en esa enredadera Su pelo, mi pereza Su pelo, mi pereza La locura de mi cabeza Improviso mis pasos y mis errores Improviso esos pasos y las drogas menores Improviso todo lo que cae en mi vida Saliendo de viernes al lunes Para encontrar dos pareridas Estoy roto Perdido en este alboroto Tengo a mi habitación dando vueltas Y no lo noto Y soy el centro de gravitación Y quiero mostrarme Pero digo que no, que no, que no, que no Que no quiero repetir Esa historia que hubo entre ti y entre mi No, estoy perdido, herido Y quieres sacar provecho Pero no, pero no, oh, pero no, oh Soy un niño de cables Una cinta sin mal hecha Una reganina de mis padres Penúltima brecha Tengo las mismas palabras Estoy jodido Pero mejor, un poco muerto o un vivo Eso es esto Yo sí y por eso Puntino De hecho, herido Esa historia que hubo entre ti Y yo soy el centro de mañana Que fue aquí Gracias.